Somos ABC Noticias y hablamos de política, economía, mundo, espectáculos y más. En fin, toda la información. Aquí te lo contamos. Esto es Hablemos de... Comunicarse es importante para todos nosotros. Hoy te contamos cómo Telcel puso en operación su red 5G en México. Se trata del despliegue de infraestructura más importante en América Latina, aseguró el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim. Es un día de mucho orgullo para México anunciar con un gran liderazgo, esta plataforma tan importante en las telecomunicaciones para esta nueva era. El 5G será un potencializador para todos, una herramienta de empoderamiento, la herramienta más importante de los próximos años para las personas, comentó. La red 5G inicia cobertura en 18 ciudades del país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, Mazatlán, Chihuahua, Durango, Ciudad Juárez, Torreón, Saltillo, León, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Mérida y Toluca. Con la red 5G de Telcel, los usuarios pueden navegar hasta 20 veces más rápido, por lo que el acceso a servicios y aplicaciones es instantáneo. Además, está disponible para telefonía móvil, hogares, oficinas y será capaz de conectar desde electrodomésticos hasta automóviles y robots. La red 5G abre la puerta a una nueva revolución del mundo de las telecomunicaciones. Su rápida adopción cambiará el rumbo de la sociedad y de la economía. ¿Qué opinas de esta noticia y del avance en la tecnología? Cuéntanos en comentarios. ¿Qué opinas de esta noticia y del avance en la tecnología?